NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHANDE 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 Esta reseña en particular la guionicé específicamente porque si bien generalmente después al lidiar la reseña hago un borrador de guión generalmente procuro para que salga más natural no leerlo solo tener en cuenta lo que escribí pero esta película vaya que lo amerita The Holly Mountain es una película dirigida, escrita, actuada, producida y no sé cuántas cosas más por Alejandro Jodorowsky cineasta de origen chileno bien conocido por su gusto por imprimir su realismo a sus cintas el caso de The Holly Mountain es el de una película rodada en México con elenco y equipo mexicano la más cara hasta ese momento jamás rodada en mi querido país el mexiquito pero con ese característico tratamiento de doblaje impostado con el que solía tratar a las películas filmadas por acá en los méxicos por aquellos años al no poder hacer que el actor de la talla lo doblaban a veces lo hacían también por el asunto de que no podían hacer que el audio sonara suficientemente limpio para tener cierta calidad no en todos los casos pero era algo bastante común pero en el caso de esta película el doblaje no es al mismo español sino al inglés casi estoy seguro de que los actores hablaban en español alrededor de estar actuando para después pasarla a inglés con el doblaje puesto que esta película estuvo en algunos festivales y tuvo una que otra presentación por ahí en algunas salas de Nueva York pero nunca tuvo un tratamiento un technical release que le llaman hablaba de que estoy casi seguro porque ningún diálogo de la película tiene una sincronización labial adecuada ni se corresponde con lo dicho al mirar el movimiento de los labios esto le sube una nota un poquito más al surrealismo de la película y vaya que es surreal la mayor parte del tiempo no es que sea un desastre imposible de entender pero es un si parpadeas te lo pierdes y por mucho que estés así completamente atento va a haber momentos en los que te vas a sentir un poquito perdido y esa es totalmente la intención de la película no es algo que se esté haciendo porque quedó mal y ya nuestro protagonista un vagabundo míado con cara de viva Cristo Rey que deambula al principio por las calles de una ciudad de México a simple vista familiar para los que crecimos en esta urbe de la CDMX pero extraña y colmada de cosas fuera del lugar o de un tiempo correcto históricamente hablando tras ver la película tres veces porque sí, la vi tres no porque, uy, no la entendí sino porque las dos primeras son obligatorias o sea, la película está colmada de detallitos imposibles de notar a la primera vuelta Alejandro Jodorowsky por lo general coloca cosas de una manera específica y por una razón el donde pone lo que está en el fondo los muebles, los adornos donde ponen los actores todo tiene una razón y yo les estoy diciendo que yo pude descifrar todo porque pues no pero hay algunas cosas que son muy claras por lo menos a la segunda vista la tercera ya fue más bien por gusto porque la cinta es cautivadora es como si te deja llevar el momento en el que te sientes como si estuvieras en un viaje o sea, de hecho cuando busqué así para bajarla y poder verla la ponían como Trip Movie Fantasy Trip Mexican Movie y bueno, creo que le viene muy bien creo que le viene muy bien se las pondré fácil a los del equipo uy, la historia es lo más importante contando una historia es un desastre narrativo sin foco o ritmos fijos lo que ustedes llamarían tremenda mierda sin argumento en un principio estepidante luego alocada luego se calma luego continúa trompicones y termina de golpe así porque sí pero mirando más allá nos encontramos que intencional o no la película está colmada de crítica a lo peor de la sociedad crítica más a manera de condena que de oh, miren eso es malo y qué divertido sí, a veces es sutil en otras te avienta las cosas a la cara anacronismos por todas partes cosas vividas en el mundo de hace ya casi 50 años porque hay que recordar que es una película de 1973 y otras que como muchos otros que escribieron fantasías distópicas acaba produciendo de manera no literal y no intencional fenómenos de nuestro hoy día como esa parte casi el inicio donde ejecuciones públicas son grabadas y fotografiadas por un grupo de turistas esvergonzados y pues bueno ya que estamos con eso el tema de la militarización y de la pérdida de la libertad como parte de la decadencia del mundo todos esos temas son una constante otros también recurrentes son el travestismo la corrupción del tanto de la iglesia como del estado mismo la degeneración de la sociedad la prostitución la sexualización de menores el consumismo y uff no quiero ponerme aquí en plan crítico profesional de internet pero todos estos temas son mostrados con tal descaro y esto de forma tan ridícula que hacen parecer a la sociedad como un mal chiste 50 años después y todo tan vigente todo esto al menos hasta que este tono de sueño intranquilo se corta de golpe cuando al Jesucristo superestrella se le ocurre dejar atrás a su deforme amigo y a su piñata de sí mismo sí, sí tenía eso y se sube a una de las torres de satélite sí literal es una de las torres de satélite por alguna razón abajo y un mercado por medio de un anzuelo gigante esto vamos es alrededor de la primera media hora todo lo que hay al principio es muy escaso en diálogos sí hay una que otra frasecita y hay bastantes gritos pero no es que realmente te estén diciendo cosas que necesites saber por lo menos con palabras esto cambia cuando a nuestro querido Obi-Wan Kenobi desnudo sube a la torre se mete por un agujero y en un cuarto pintado como de arco iris conoce al alquimista personaje interpretado por el mismísimo Jodorowsky y comienza aquí su camino hacia tal cual como se dice en la película dejar de ser excremento y convertirse en oro esta parte de la película tiene mucho diálogo expositivo y se nos presenta a los ocho individuos más sabios del universo cada uno basado en los arquetipos del enneagrama de la personalidad y representantes de un planetario y el sistema solar sus historias contadas a medias abruptas y sin propósito aparente dejándote con ganas de saber que seguí en unas y en otras con cara de bueno ya a lo que sigue por favor en compañía de este grupo tras quemar todo su dinero y sus figuras de cera bueno todos menos nuestro prota porque si les dije que era un vagabundo miado así emprenden un viaje en busca de la montaña sagrada donde nueve sabios oran eternamente tras haber encontrado la inmortalidad con el fin de robarles este conocimiento a partir de aquí el tono se vuelve una mezcla de todos los ritmos anteriores el surreal el expositivo y el abrupto en esta parte incluso hay algunos de los momentos más raros y hay otro como ese de la bruja encima de un árbol con pollos muertos que hay México sin embargo no es la parte más trepidante o rara de la película esa es sin duda la del principio la película culmina de la manera más anticlimática que se puedas imaginar y si me permiten el spoiler mayor para los que no quieran escucharlo pueden irse ya prácticamente la reseña ha terminado bueno solo faltaría la calificación pero pueden saltar hasta aquí les pongo aquí les pongo hasta qué momento pueden saltar al final el alquimista rompe la cuarta pared y revela que no hay montaña sagrada no hay sabios no hay inmortalidad y todo está dentro de una película y aunque es cierto que no hay tal cosa como la inmortalidad de cierto modo al ser personajes de una película son inmortales o sea así como yo 40 años después 47 años después pude presenciar su extraña travesía en otros 50 100 o 200 no sé alguien podrá verla también en su versión restaurada de 50.000 K o no sé de proyección directa al cerebro o igual y se convierte en material perdido no sé eso a menos claro que el gobierno mundial le declare la guerra a Perú con niños arqueros y todos nos vayamos a la shusha y ya para terminar la calificación le voy a dar un 8 de 10 miren a mí me gusta mucho el surrealismo o sea cosas como David Cronenberg y y David Leach que pretenden incomodarte a la vez que maravillarte poniéndote a la vez cosas atractivas cosas excitantes que cosas desagradables que cosas desconcertantes es algo que me gusta mucho no 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 ando hablando de eso todo el tiempo porque pues tremendo superior intelectual snob y no 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 soy eso pero sí a mí la película me gustó mucho y estoy seguro que va a ser de esas cintas que revisite una vez al año por lo menos porque realmente hay bastantes cosas si le bajo puntos es porque hay momentos sobre todo los de la exposición que son aburridos y el final aunque con todo lo simbólico que tú quieras si fueron ay que mamadas oye así que ahí lo tienen 8 de 10 y 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 ¡Suscríbete!